¿Qué onda? Yo soy Hien, bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a hacer un video no más para ustedes, vamos a buscar a las chicas más sexys del Campus Party y vamos a ver qué hacemos, si las entrevistamos, les preguntamos algo o que nada más saluden. Oye, ¿te acuerdas que estaba haciendo un video? Ya vine a hacerlo bien, por Paynote. Y bueno, ya nos encontramos a la primera chica del Campus Party. ¿Cómo te llamas? Carla. Y bueno, les prometí chicas guapas y la verdad es que a ella está súper, tienes los ojos más bonitos que he visto de todo el Campus. Gracias. Es la chica, ella va a ser la chica de los ojos más bonitos del Campus Party. Ahorita le vamos a hacer un zoom a sus ojotes. ¿Dónde te pueden stalkear? En las redes sociales. No, ¿por qué nada? Bueno, mi face es Carla Gascon, pero... Carla Gascon, hay los 30 mil que nos están viendo. Si las stalkean, le dicen que van de mi parte. Ok. Y bueno, ya vamos a seguir buscando chicas guapas aquí en el Campus Party. Muchas gracias. De nada, adiós. Salud. Gracias. Bueno, ya nos encontramos a otra chica aquí en el Campus Party. ¿Qué estás haciendo o qué? Ah, pues estoy actualizando redes sociales porque soy community manager de una comunidad que se llama Guameros Digitales. ¿Qué te ha gustado del Campus Party? Pues me gusta todo. Me gusta conocer gente nueva, las ideas. ¿Es tu primer campus? No, es el segundo Campus Party. Viene el año pasado. Ah, ¿y por qué no te vi o qué? Pues no sé, porque somos un montón y pues luego no hay tampoco la posibilidad de conocer a todos. Lo que pasa es que no te paras de tu lugar. Bueno, ahorita no me he parado porque estoy solita. Bueno, pues te dejamos que sigas con tu... Sí, muchas gracias. Muchas gracias porque ya se van. Oye, puedes agarrar esto. Vámonos. Y bueno, ya estamos aquí con otra chica super sexy del Campus Party. ¿Tú quién eres? Veo que estás llena de seguidores y de gente. ¿Qué tan famosa eres? Bueno, vengo ahorita con el personaje de Glación, de Pokémon, versión humanoide, Yijinka. Y me pueden encontrar como Megami MX Cosplay. ¿Y cuántos followers tienes o qué? Un chingo, un montón. Bueno, creo que no llevo la cuenta. Está bueno. Ahí síganla en Twitter, Facebook. ¿Qué más tienes? Te pueden seguir en Facebook, te pueden seguir en Instagram y en Twitter. Twitter también. Yo sé que te pongo nerviosa, pero... Sí, es que hay. Pues ahí hazle unas poses, ahí las dejo. De nada, jóvenes. Y bueno, ya estamos aquí con otra chica campucera super sexy. Gracias. Estamos haciendo el video de las campuceras más sexys del Campus Party, valga la redundancia. ¿Por qué le haces así de...? No creo serlo tan sexy. ¿No? Está bien. Está bien. Ok. Ah, ya dirán en los comentarios, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué andas haciendo aquí? ¿Eres cosplayer? ¿Así sales todos los días a la calle o qué? No, hago cosplay a veces. ¿A veces? O sea... Cuando me obligan acá a la muchacha mía mía, hago cosplay con ella. ¿Te pueden stalkear en alguna red social o algo así? Ah, en mi Facebook. No tengo página, la verdad, no me gusta así, pero tengo Facebook. Si quieres que te estén stalkeando, ¿cuál es tu Facebook? Ay, ¿es en serio? Si quieres y no quieres. Ah, no, así luego. Ah, bueno, no quiere dar su Facebook. Nos despedimos con este video antes de que te puedas dar una vuelta o te da pena. No, pero déjame quito. Grábale en la vuelta. ¿Quieres dar tu vuelta conmigo? Vámonos. Está bueno, yo soy Hian, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!